El Club Deportivo Estepona tiene una buena oportunidad para consolidarse en mitad de la tabla de la División de Honor Andaluza si gana el domingo al Casa Bermeja. El partido será a las 12 del mediodía en el campo Martín Vadillo de esta localidad malagueña. El Casa Bermeja, que viene de ganar en Arenas de Armilla, es octavo en la tabla con dos puntos de ventaja sobre el equipo esteponero, que es décimo. Un triunfo, que sería el sexto consecutivo, colocaría a la estepona en la zona tranquila de la clasificación, superando incluso a su rival del domingo. Sí, dificilísimo además, un rival, un equipo muy bueno, además que juega allí a proponer, a dominarte y con una dinámica también muy positiva y nos va a exigir muchísimo. Ese es para mí de los partidos más difíciles que tenemos en esta segunda vuelta. ¿A Cartama luego? Cartama viene aquí luego, Cartama viene aquí, otra final, es que yo siempre lo digo, que ahora vamos de final en final. La jornada 22 del campeonato se jugará al completo el domingo, por la tarde Atlético Monachil Bejíjar y por la mañana el resto, Adra Milenaria Navas, Oriente Villacarrillo, Vera Atlético Porcuna, Pulianas Cullarvega, Cartama Arenas de Armilla, Maracena Verja y Malaca Atlético In.